Hoy es martes 12 de diciembre del año 2023. Bueno, ¿y qué ha pasado con tus enamorados? De todo. ¿Ha pasado de todo? No puedo creer. Pero de todo como malo para mí. Y bueno para ellos. Sí, porque se les hacen de mí. Bueno, ¿y hoy hay que estar dispuesta a cambiar? Todo don Aurelio, porque ya estoy como tensatira de muchas cosas y uno se pone a analizar y digo que no es como vida como vivo yo, no es vida lo que yo vivo. Eso, cuénteme, yo le ayudo a cambiar eso. Lo que pasa es que yo, por ejemplo, para comer, a mí me toca comerme el mundo entero, me toca comer de todo. Yo soy compradora compulsiva, yo si no necesito yo lo compro y yo siento que yo soy como un carro cuando se le se vara. Él arranca y se va en una loma y vuelve y se cae. Yo puedo estar en una situación que yo puedo estar en una situación que yo pude haber querido vivir, compartir con amigos, con gente. Pero yo llego a ese momento, yo soy aburrida, yo ya me quiero ir, yo me pongo a analizar, toda mi infancia fue así, mis cumpleaños, la primera comunión, mis grados. Las fotos de mi bautizos son todas llorando, yo no tengo una foto de mi bautizo, la niña contenta o feliz. Y todo es como así, yo nunca estoy tranquila, yo nunca me siento en paz, yo siempre tengo que estar triste, yo siempre tengo que estar llorando con alguna preocupación. Y si por mí fuera yo viviría acostada en mi cama, enterrada en mi casa, a mí no me provoca salir, a mí no me provoca arreglarme, tengo ropa sin estrenar en el closet, pero no, a mí no me provoca nada. Me provocó cómprame ese vestido, ese blue jean, pero no me lo quiero poner porque no me gusta arreglarme, yo quisiera vivir encerrada siempre que nadie me viera. Y yo analizo eso y siempre, pues sí, desde siempre, desde que yo estaba pequeña. ¿Y cambiamos eso? Sí, y yo quisiera saber el por qué. No, y por qué cambiémoslo de una vez. Sí, yo me siento como anormalita, ser una persona normal. ¿Listo entonces? Yo duermo, yo pongo la cabeza en la almohada y parece que me cogieran de los pies y todo se me va la cabeza, yo empiezo a pensar cosas. Esa es, esa es. Mire, mi abuelo allá en San Pedro de los Milagros decía, en boca cerrada no entran moscas, y en mente ocupada no entra sueño. Desde que usted se acueste y empieza a pensar en mí, y más en mí, y siga pensando en mí, que va a dormir por estar pensando en mí. No, yo sí soy bonito, pues, pero no tanto para que usted se trasnoche pensando en mí. Sí, yo que la hice reír. Se dio cuenta que usted sí es capaz de reír. Ahora la hacemos reír más. Bueno, y yo pienso, yo analizando, alguien me dijo hace poco, puede que lo suyo sea desde su niñez, y hay cosas que uno lleva desde que está en el vientre de la madre. Y mi mamá, mi mamá se murió hace cuatro años, y ella a mí nunca me habló de su papá, nunca, pero sí me hablaban mis tías, mi abuela, y él le hizo algo muy feo a mi mamá. Ah, entonces no es su papá. Oiga, yo le pregunté que quién era el papá, no el espermatozoide. No, este es el espermatozoide. Yo le dije muy claro, dígame, ¿cómo se llama su papá? Usted no me entendió. Eso, yo creo. Sí, no, no, es que no me entendió. Muy claro le pregunté, quedó grabado, ¿cómo se llama su papá? Y ese no es su papá. Su papá puede haber sido un tío, un abuelo, una tía, alguien que la mimó a usted, alguien que le dio cariño, alguien que la llevó al parque a comer un helado, que le empujó en el columpio. Ahora sí, dígame, ¿quién es su papá? Eh, lo poco, él sostiene una relación con mi mamá, y cuando él se dio cuenta que ella estaba en embarazo, terminó la relación. Y cualquier día a mi mamá le dijeron, él se está casando, se estaba casando a escondido. Claro, no, 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 es que él estaba era por pasar un rato bueno con su mamá, no más. Y ella pues fue allá, y la familia que había allá de él, la maltrató, la ultrajo, sabiendo que estaba en embarazo, y ya yo, pues ya, obviamente, pues yo no sé nada de ahí, pero obviamente la relación quedó así, y él la mandaba a maltratar. No, 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 su mamá no se iba a ir humillado, no iba a ir a ir allá. ¿Para qué se fue humillar? Su mamá quedó con usted y usted valía mucho, punto. Sí, y la relación con mi mamá nunca fue buena. Si usted a mí me pregunta, yo puedo decir que mi mamá no me quiso. Porque ya, o sea, yo tuve a mi abuela y a mis tías. Ellas me criaron, ellas me sacaron adelante. Pero yo escribo eso. Me criaron mi abuela. ¿Cómo llama la abuela? Oliva. ¿Y cómo llama la tía? Adriana. Ahí están su papá y ahí están su mamá. Porque tu mamá inconscientemente te culpó de lo que le pasó con ese man, con ese espermatozoide. Entonces, su mamá es la abuela y su papá es la tía. Punto. Sí, señor. Listo, ya entendí. Bueno, y cuando ella murió, ella era una persona muy difícil. Nosotros, toda la familia, somos de que estamos todos juntos, todos nos ayudamos. Pero ella no, ella era muy grosera, ella era muy altanera. Y yo, o sea, yo nunca tengo como un recuerdo de un hito con mi mamá. No es que esa tampoco fue su mamá. Usted nació huérfana. Sí. Grabe es eso, yo nací huérfana. Y cuando ella murió, yo la vi en ese cajón y a mí lo único que me pasó por la cabeza fue porque perdí el tiempo con ella. No, ella nunca fue ni más. No es que no fue su mamá. Ella venía a aprender algo. Y lo venía a aprender con usted. Como espíritu que es. Entonces, ahora borramos al espermatozoide y borramos a la que pasó un rato bueno con el espermatozoide. Sí, porque él me busca, él me llama. Yo cambié de número, no me interesa ni pelear, nada, ¿sabes? O sea, lo mismo que él hizo con mi embarazo, hago yo. No. Usted nació huérfana. Punto. Cuando le pregunten, oye, ¿y su papá y su mamá? Yo soy huérfana. Yo nací huérfana. Y no tienen por qué pedir explicaciones. Punto. Usted va a hacer hoy nueva su vida, usted. Y digamos, bueno, ya por ese lado. No, pero espere que yo no he terminado. Por ese lado, yo no he terminado por este lado. ¿La abuela vive? No, señor, ella ya falleció. Listo. ¿Y la tía? Sí, sí, señor. Bueno. Ahora sí seguimos por tu lado. ¿Qué más? Por ejemplo, en un trabajo, siempre tengo que tener o la compañera o el jefe que me la monta. Pero a la vez tengo quien me defienda. Y, por ejemplo, en ese momento, llevo siete años en la empresa. Uno de los jefes me hizo la vida imposible. Hace un año tomé la decisión y yo renuncié. Y el dueño, el que me la tenía monta, era el administrador, hermano, el dueño. Y el dueño no permitió eso. Y me dijo, usted aquí no se va. Tiene más empresas. Me acomodé en otras de las empresas. Me tiene rodando en todas. Hágame esto, hágame aquello. En todo lo que tiene. Pero no me dejó ir. Ah, no, maravilloso. Aprenda lo que está aprendiendo en cada empresa. Porque eso le va a servir a usted para ascender el día de mañana. Aprenda. Se ve que el jefe le tiene confianza. Entonces, aprenda. Sí. Bueno. ¿Qué más vas a cambiar hoy? Y, de pronto, como uno dice así, pero eso no debe ser así. Yo en este momento digo, yo no necesito un hombre en la vida. ¿Cómo que no? No, 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 no. Mire, señorita. Un egoísta. Mire mi dedo, señorita. Mire mi dedo. Sí. Sí. Entonces, yo veo... No digo un hombre, digamos un compañero. Usted se necesita un compañero. Yo analizo y yo soy, como le digo a usted, que es mi estado de ánimo. Yo charlo con una persona, conozco a alguien y ya de un momento a otro es lo mismo. Tan linda usted, pero no. Pero no. Todo es así. Y he tenido dos parejas en mis 36 años de vida. Y la primera fue una relación dolorosa, duradera, pero ya se acabó y casi me muero. Pero aquí estoy todavía, ya el por su lado, yo por el mío, entendí las cosas muy bien. El segundo... ¿Cómo llama el primero? John Jairo. Pero yo lo escribo. El segundo... Juan David. ¿Cómo vas con Juan David? Ay, doctor, eso acabó hace ocho años. Duramos un año. Listo. Y el pobre no... Él me sigue llamando, él me busca. Él fue quien terminó la relación. Y pues usted me pregunta, si un vez quedó harto de mí. Sí, no, mire mi dedo, mire mi dedo. No. No era. Juan David no era. Y... John Jairo tampoco era. Todavía no ha llegado el que es. Usted apenas está empezando la vida. A usted le faltan todavía 54 años. Yo ya me siento viejita. Oiga esta, es que me siento viejita apenas empezando. No, ahora le consigo un Oscar. Bueno. Aurelio, ¿por qué un Oscar? Porque es el que le gusta a la artista de cine. A la artista de cine no le gustan los Víctor, ni los Jaime, ni los Aurelios. A la artista de cine le gustan los Oscars. Yo. Bueno, ¿qué más vas a cambiar hoy? No, pues yo digo que eso, sea el vivir tranquila. Yo sé que no tiene problemas. Pero no enfrascarme ahí. Yo no sé yo por qué no tengo la cabeza como los niños que tienen hidrocefales. Mi cabeza es así. Y yo pienso y sobrepienso. Y no, eso no tiene por qué ser así. Felicidad completa no hay. Pero al menos tranquilidad. Tengo trabajo gracias a Dios. No, gracias a Dios. Tengo salud. Vea, mire mi dedo. Pero Dios anda en problemas en Palestina y Ucrania. Dios no puede estar pendiente de que usted se consiga un Oscar. No, no, no. Es usted la que lo tiene que conseguir. Si fuera por él y él le quisiera hacer a usted el bien, le consigue un buen compañero, le da la tranquilidad que usted quiere. La prueba de que él no está pendiente de usted es que usted está luchando por sobresalir usted misma. Vea, pienso y sobrepienso. Me hace acordar de las vacas. Usted sabe que las vacas tienen cuatro estómagos. Y ellas rumian y rumian la hierba. Mastican y remastican la misma hierba. Eso se llama rumiar. O sea, que usted tiene pensamientos rumiantes. Rumia y rumia los mismos pensamientos. ¿Será que usted fue una vaca en una vida pasada? ¿Qué era? Uno no sabe. Bueno, sigamos. ¿Qué más vas a cambiar hoy? Yo creo que ya. Yo creo que ya en base como a eso, ya se hace todo más distinto. Listo. Entonces, cierra los ojos que va a hacer un ensayo. Bueno. Voy a hacer un ejercicio comprobatorio. Preparatorio. De exploración psicoemocional. Espiritual. Muy sencillo. Mientras yo cuento de uno hasta cinco. Piensa en un momento de tu vida y me lo dices. Cualquiera. Cuando eras niña o grande. Triste o con miedo. Uno. La abuela Oliva o la tía Adriana. Dos. Recuerda ese momento en tu vida y me lo dices. Tres. Si era de día o de noche. ¿Con quién estabas? Cuatro. ¿Qué estaba sucediendo? ¿Estabas pequeña o grande? Estaba grande y eran mis grados. Y estaba como triste y contenta porque no estaba mi abuela que ya había fallecido y ella siempre me dijo que ella quería verme graduar. Pues le vamos a preguntar si ella está en tu grado. Porque la abuela no ha muerto. Lo que murió fue el cuerpo que la abuela tenía. El costal con huesos. Eso sí murió. Pero es que la abuela es espíritu igual que usted. Y te va a mostrar cómo va a ser la comunicación con la abuela. Te va a hacer varias preguntas y no me respondas con la boca. Te quedas callada. Yo te diré cuándo me respondes. ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿Dónde naciste? ¿Cómo se llama tu hermano? Ahora sí te pregunto y me respondes vocalmente. ¿Ibas pensando las respuestas? Sí. Así es como la abuela te va a responder pensando en tu pensamiento. Salúdala y pregúntale cómo está. Y lo que la abuela respondió en tu mente, repítelo para que quede grabado. Y yo le voy a hacer dos preguntas que acostumbro. Abuela, ¿su nieta es fea o es linda? Repite lo que la abuela dijo. Yo estoy bien. Estoy bien. Yo es muy bueno. Listo. Abuela, ¿y su nieta es inteligente o es tonta? Muy inteligente. Muy inteligente. Abuela, ¿usted estuvo en el grado de su nieta? Sí. Dígaselo. Dígaselo para que ella se sienta feliz de saber que usted sí estuvo en el grado. Abuela, aprovechando el grado de su nieta, le quiere dar cinco abrazos. Dele cinco, bien cariñosos, de oso, meloso, apretoso. Cinco abrazos. Dígaselo. Dígaselo. Apapache esa nieta linda que tiene. Abráchela. Dígaselo. Dígaselo. abraza a la abuela. Abuela, usted conoce a su nieta linda más que yo. Usted sigue viviendo a través de los genes en su nieta, en ese cuerpo. ¿Qué consejo le da usted hoy a Lina? No pienses tanto la vida, vívala. No pienses tanto la vida, más bien vívela. Vívala. Yo siempre, siempre estoy con usted. Yo siempre estoy con ustedes. No pienses la vida, vívela. Abuela, esa frase está muy bonita. Grábesla en su corazón y en la mente a su nieta. No pienses la vida, vívela. No pierdas tiempo. Vive la vida, no la pienses. Abuela, esa frase está bonita. Esa frase vale cinco abrazos más. Dale otro cinco. Lina abraza a la abuela. Su nieta linda tiene una compulsión que hay que quitarle a la abuela. Compradora compulsiva y sinpulsiva también. Hay que quitarle esas dos pulsivas a su nieta linda. El compradora compulsiva y el compradora sinpulsiva. Cámbiale a las neuronas en el cerebro lo que haya que cambiar, abuela. Desconecte lo que haya que desconectar en esas neuronas. Reconecte las que haya que reconectar. Póngale conexiones de campeona, de guerrera, de luchadora. Póngale cosas bien bonitas en esas neuronas. Póngale la mejor niñez de San Pedro. La mejor que encuentre. Y abuela, como ya se acostumbra tanto a lo virtual, ya mucho es virtual, dice que inteligencia artificial, inteligencia virtual. Póngale un papá virtual bien bonito a la niña. El mejor papá virtual que encuentre. Mejor dicho, abuela, un papasote. Póngale la mejor niñez. Desconecte todo lo que tenía que ver con la niñez triste. No. ¿Para qué conexiones neuronales de niñez triste? Si son conexiones, saben las neuronas. Los electricistas conectan y desconectan. Y cambian circuitos. Usted también, abuela, haga lo mismo. En esas neuronas desconecte todas las conexiones neuronales que tienen que ver con niñez triste. Desconecte todo eso. Y le hacen nuevas conexiones de niñez feliz. Y un papá virtual espectacular. Mientras usted hace esas conexiones, abuela, yo tomo café. Adriana, hallá a tu mamá a hacer las reconexiones en tu sobrina. Necesitamos que tu sobrina quede hoy como nueva. Abuela. el aceite de oliva es de lo mejor, de muy buena calidad el aceite de oliva pues necesitamos que la abuela de oliva también sea de muy buena calidad y necesitamos que esa nieta de la abuela de oliva sea de lo mejor, calidad póngale la mejor niñez que encuentre porque yo ahora le voy a preguntar a su nieta cómo fue la niñez y que me cuente cosas de la niñez entonces póngale bastantes cosas bonitas en esas conexiones de neuronas Aurelio, y le cambio también a mi nieta el chip, si abuela, si tiene un chip mejor, cámbieselo, póngaselo y me dice cuándo hago el ensayo abuela muy bien Lina, vamos a hablar de tu niñez, que nos falta hablar eso en la entrevista, no me has dicho cómo fue Era una niña tranquila, contenta, jugando con muchos niños, muchos amiguitos, pero siempre contenta y con una sonrisa, muy feliz siempre, con muchos niños, jugando. ¿Qué anécdota o qué fiestecita recuerdas de tu niñez? Un cumpleaños. Sí. ¿Cómo fue ese cumpleaños? Me dieron una torta muy bonita. Y había muchos amiguitos y estaban mis clientes. Estaba muy contenta porque ellos estaban ahí, estábamos jugando y porque mi torta era muy bonita. Qué bueno que te admiraban por bonita y qué bueno que pasaste esa niñez tan feliz. ¿Y montabas en Colombia también? Sí, jugábamos en un parquecito y con mis amigos. Y en mi casa. Súper. ¿Y tú eras la nieta que más quería a la abuela? Sí. Ahora, ahora háblame de tu grado. ¿Cómo fue? Yo estaba muy contenta. Porque era algo que yo quería hacer y llegar a hacer hasta ahí, hasta ese punto. Entonces... Se quitaron los billetes y los empeñaron a tirar. Yo disfruté mucho este momento. Ya, qué bueno. Entonces llena de alegría todo tu ser. Que seas la Lina Alejandra más feliz, más contenta de todas, de todas. Y hablemos de la comida. ¿Qué te gustaba comer? Me gustaba mucho las hamburguesas, las salchipapas. Hamburguesas, salchipapas. Abuela, hay que cambiarle también eso allá en las neuronas. Hay que ponerle comida sana a tu nieta. Entonces, abuela, mientras yo sigo tomando café, síguele cambiando las conexiones neuronales a tu nieta. Ponle una dieta bien buena, bien sana. Retírale la comida chatarra a tu nieta linda. Cámbiale las conexiones. Me dices cuándo hago el ensayo. Muy bien. Lina, vamos a celebrar tu grado que veo que lo pasaste muy feliz. Y como algunos acostumbran a celebrar con algo de comida. Yo quiero saber qué comiste el día tu grado. Tomé mucha agua. Tomaste mucha agua. Si es que el agua es vital. El agua forma gran porcentaje del cuerpo humano. Tanto que Jesús utilizaba el agua para bautizar. Pero debes comer también un poquito de sólidos. Lina. No exageres con el agua. Mezcale un poquito de sólidos. Comí alguna cosa. Comí mucha ensalada. ¿Qué comiste? Mucha ensalada, lechuga y demás. Ah, me parece muy bien. Eso es algo muy sano. Eso le gusta a tus células. De tu cuerpo. Ahora, sígueme hablando de ti. Si hay algo que te preocupa. Si tienes algún miedo. Si encuentras alguna tristeza. Háblame de tu vida. Nada más, me parece muy bien morirme. ¿Y qué puede pasar si te mueres? En San Pedro y los milagros al que se muere lo ahorcan. O al que se muere lo fusilan. O al que se muere lo queman vivo. O al que se muere lo torturan en la santa y divina inquisición. No, mi abuelo decía que el que se muere en San Pedro descansa. Entonces, ¿cómo así que miedo a descansar? Abuela, dale una corta explicación a tu nieta de lo que es pasar a la otra dimensión. Lo que los humanos llaman morir. De estar bien, de estar tranquilo. Entonces, le retiras ese temor a tu nieta linda. ¿Listo? Voy a probar. Lina, ¿qué opinas de la muerte? Es el descanso. El descanso que se le puede dar al cuerpo. Es el momento en el que el cuerpo descansa. La abuela decía hace rato, vive ahora que estás viva, porque cuando estás muerta no podrás vivir. Vive la vida, no la pienses. Abuela, en las neuronas, cámbiale esa programación, que a partir de hoy, tu nieta linda disfrute vivir, disfrute ver el campo, los paisajes, las experiencias, las amigas, los amigos. Ponle bastante alegría en ese corazón, que sea el corazón más alegre de San Pedro. A Aurelio, y la pongo también bien sexy, bien romántica. Sí, abuela. Bien sexy, bien romántica, bien sonriente. Y cuando esté lista me dices que voy a probar. Muy bien. Lina, imagina que estás viendo tu imagen en un gran espejo virtual. Grande el espejo y te ves completa. Es un espejo mágico. ¿Cómo te parece la que está en el espejo? Muy bonita. Es muy bonita. ¿Sexy? Sí. ¿Romántica? Ese eres tú. ¿Te gusta cómo eres? Analízate, mírate bien en ese espejo. Sí, tengo el cabello lavado. Estoy bonita y estoy sonriente. Maravilloso. Como la serpiente de tierra caliente, que cuando se ríe se le ven los dientes. Ahora observa en ese corazón radiante, ese corazón lleno de alegría, lleno de amor, si encuentras algún sentimiento negativo hacia John Jairo. ¿Y lo quieres guardar en tu corazón hasta que llegue el momento de morir o tiras a la basura? No, a la basura. A la basura de una vez, ¿para qué guarda eso? Botar corriente y gastar espacio a su corazón. Sabiendo que ese espacio lo necesita para sus futuros hijos. Tiras a la basura. Y en ese espacio que queda libre, coloca cosas bonitas, felices. Puedes poner desde ya, si quieres, a tus futuros hijos. Y a tus futuros nietos porque tú vas a ser abuela. Entonces deje espacio en ese corazón para los nietos. Ahora busca ver si encuentra algún sentimiento negativo hacia Juan David. No, no es negativo. ¿Qué dijo? Al principio sí lo sentía. ¿Pero ya no? Ahora no. Muy bien. No. Yo ya sufrí mucho, lloré mucho por él. Muy bien. Yo ya quiero que esté feliz. Y ahora te hago una pregunta. Yo también. Ahora que ya pasó el tiempo, ahora que ya eres feliz, te hago una pregunta. ¿Crees que valió la pena haber llorado por Juan David? No. No valió la pena. Entonces te perdonas por haber gastado inútilmente ese llanto. Entonces perdónate. Y nos vamos a ir al futuro. Vamos a hacer una progresión al futuro. Observa en el espejo del tiempo tu vida. Y quiero que vayas en ese espejo al momento en el que tienes cincuenta años. Quiero que mires la vida de la que esté en el espejo. Es el espejo del tiempo. Cincuenta años. Quiero saber cómo va tu vida. Observa si sigues siendo bonita como cuando tenías treinta y seis. Estoy canosita y viejita pero bonita. Tengo canas pero todavía estoy bonita. Ahora observa con quién vives. Tengo canas. 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 Me veo solita. Me veo sola. ¿Y vives todavía en San Pedro o te fuiste para otro lugar? Estoy en otro lado. Muy bien. Ahora vamos a avanzar más en el espejo del tiempo. Vamos al momento en el que tienes 55 años. ¿Cómo vas? Me veo como muy gachita. Como... Como dobladita y canocita. Estoy canocita y un poquito dobladita. Bien. Volvamos al presente. Regresa al año 2023. Y vamos a hacer un cambio en ese corazón. Ábrese corazón al amor. Porque es posible que tu futuro compañero te esté buscando. Y necesitamos que cuando llegue encuentre ese corazón abierto. Ábrelo al amor. Y vamos otra vez al futuro en el espejo del tiempo. Vamos al momento en el que tienes 45 años. Y observa si entró alguien a ese corazón. Y... 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 ¿Eres feliz? Sí. Muy bien. ¿Y vives en el pueblo o afuera del pueblo? En el pueblo. Vives en el pueblo. Ahora avancemos más en el tiempo. Vamos al momento en el que tienes 55 años. Y observa cómo va tu vida. Veo a una niña de chulitos. ¿Me repites? Veo a una niña como con unos chulitos. Veo a una niña peinada como con chulitos. Como con... Unas punticas ahí. Como unas trencitas cortas. O sea que ya eres mamá. Y eres una mamá feliz. Sí. Súper. Mi noche. Tienes una cara más sonrisa y unos ojos de mucha felicidad. Súper. Felicitaciones. Ahora avancemos más en el tiempo. Que quiero ver si eres suegra. Vamos al momento en el que tienes 65 años. Quiero ver si eres abuela o eres suegra. Soy suegra. Soy suegra. ¿Y eres una buena suegra o regular? Buena. Muy bien. O sea que sigues siendo feliz. Sí. Muy bien. Ahora quiero que vamos al momento en el que ese cuerpo ya tiene que morir. Porque tú tienes que ir a la otra dimensión. Porque te están esperando al otro lado. Vamos al último momento. Que quiero darme cuenta si te desprendes fácil de ese cuerpo. Observa a quienes te están despidiendo. Bien. Me están despidiendo mi hijo y su esposa. ¿Tu nieto también está ahí? ¿Tu nieta? Sí. Muy bien. Entonces vete en paz. Sigue tu camino. Que brille para ti siempre la luz perpetua. Pasa al otro lado porque te están esperando. ¿Quiénes te están esperando? Papito, mamita. La tía Alba. Mi mamá. Bueno, ya llegaste. En el día. Ya llegaste a la esencia. Ya llegaste al origen. Ya terminaste esa misión que estabas cumpliendo allá abajo en la tierra. ¿Te sientes feliz? Sí. Pues disfruta tu familia espiritual. Porque en pocos minutos tendrás que regresar a la tierra. Al terminar de cumplir tu misión. Falta todavía un poquito. Entonces, por ahora disfruta tu familia espiritual. Y cuando estés lista para regresar a la tierra, a ese cuerpo que tuviste allá, me dices. Bueno, entonces despídete y regresa nuevamente a ese cuerpo que tuviste. Vuelve a tomar control del cuerpo. Ahora, Lina, prepárate que ya vas a regresar de la experiencia. Muy, muy feliz. Voy a contar de una a cinco y con cada número vas tomando control. Al llegar a cinco, abre los ojos como la Lina más feliz de todas las alejandras. Uno, dos, te sientes liviana, te sientes ligera, como una pluma sevillana en primavera. Tres, todavía recuerdas esa niñez tan linda que tuviste. Tan alegre, tan alegre, tan alegre, tan contenta, tan llena de amiguitos y amiguitas. Cuatro, preparada que va a despertar la Lina más feliz de todas las alejandras. Tres, cinco, despierta. Sentí como si hubiera caído hacia la cama. ¿Y cómo te sientes? Bien, como cuando usted tiene los oídos tapados que se les tapan. O sea, que ya no está embombada la cabeza. No. ¿Y qué sientes en el corazón? Ay, como si me hubieran quitado y me lo hubieran puesto. Bueno, en la entrevista no hablamos de tu niñez. A mí se me iba a preguntarte, ¿cómo fue tu niñez? Yo no recuerdo que yo era muy... Así fue al doctor. Yo tenía a mis amiguitos y yo los estaba llorando. En la escuela. Yo no podía estar separada ni de mi tía ni de mi abuela. A mí me llevaban, digamos, donde una tía. Yo lloraba porque yo quería estar con ellas dos. Yo no podía salir a la calle. Que me fui para donde una prima, que ya hubo un paseo. Yo lloraba por nana y mamita. Y en general, ¿cómo calificas tu niñez? ¿Fue buena, alegre o no? Fue tranquila. Fue una niñez tranquila. Sí, mis cosas, pero era tranquila. Yo solo pensaba en jugar. Lloraba porque no había las tareas o porque había algo malo. ¿Malo? ¿Y qué cosas malas hacía una niña? Hacía malas las tareas. Ah, no, pero es que eso es porque está aprendiendo. Si ya estuviera aprendida, entonces, ¿para qué hace las tareas? Si ya sabe. Sí. Bueno. ¿Qué más sensación tienes en este momento? Como contenta porque los tuve a ellos. ¿Qué opinas de la vida? Hay que vivirla. Bueno, entonces te hago la pregunta que le hago a todas las que viven la vida. ¿Permites compartir la experiencia con otras que también disfrutan la vida? Sí. Bueno. Entonces voy a suspender la grabación y te explico cómo la puedes ver. Bueno. Bueno. . Bueno. ¡Gracias!